Pues aquí en el barrio encontramos una academia que lleva más de 10 años enseñándole a todos los vecinos del barrio las mejores técnicas del ninjutsu. Bienvenida Gabriela San. Gracias Enseya Alejandro, muchísimas gracias por abrir la puerta a todos los del barrio aquí a Satsugi Dojo. Pero yo sí tengo una pregunta y es, digamos que todo este tema de las artes marciales, como el cuento de ser ninja, pues uno lo ve mucho en televisión pero en la vida real, ¿cómo la aplica? Gabriela, por favor, el entrenamiento de artes marciales es supremamente útil, sirve para muchas cosas, para desarrollar una personalidad, mejorar la autoconfianza y por supuesto para la defensa personal. Ok, ¿cómo así para la defensa personal? Claro, por ejemplo, yo te agarro aquí, tú puedes girar tu muñeca acá, controlas mi codo y puedes derribar a la persona fácilmente. ¿Qué tan fácilmente? A ver, muéstrame, sensei. A ver, yo te agarro aquí. Y yo, oh no, atacan. ¡Uy, qué miedo eso! ¿Así? Sí. Bien o mal, sensei, ¿cómo me vio ahí? No, súper bien, ya habías entrenado, ¿no? No, nunca, nunca, pero entonces significa que esto es para principiantes como yo, hasta ya cinturón negro como usted. Sí, señor. Llego, paso aquí, hago el giro, vuelvo a caer, las manos. Eso, perfecto, muy bien, qué chévere que te empieces a practicar, muy bien. Lo logramos. No, pues claro, ¿cómo no va a aprovechar la oportunidad para aprender un poquito de artes marciales? Sí, yo les cuento que aquí el sensei fue a Japón, estudió todo este tema, llegó aquí a Colombia y ya lleva 21 años con esta academia y 10 aquí en el barrio. Exactamente, ya cumplimos 10 años aquí en el sector de Galería, estamos muy contentos aquí, tenemos la oportunidad de que vengan muchas personas a buscarlos, tanto niños como adultos. Fortaleces tu personalidad, si tienes hijos también los guías por un camino positivo. Yo creo que es muy chévere comprender todo lo que el ninjutsu significa, lo que nos trae la vida, lo positivo, pero también les quiero contar que el sensei tiene una medalla por toda la trayectoria que tiene en esta disciplina. Sí, el maestro Masaki Asume en Japón me entregó esta medalla en reconocimiento por todos los años de trayectoria y difusión del ninjutsu aquí en nuestro país. No, definitivamente un colombiano que la tiene clara con el tema y más bien contempla a todos los del barrio lo que significa Tatsujin Dojo. Tatsujin Dojo es el lugar donde se practica y se sigue el camino del hombre íntegro. Entonces ofrecemos a las personas no solo entrenamiento en arte marcial y defensa personal, sino también desarrollo. Bueno, quiero agradecer a los del barrio y decir que estamos muy contentos aquí en el sector de galerías. Los esperamos a todos, a niños y adultos, para que vengan y entrenen con nosotros y aprendan el maravilloso arte del ninjutsu. Solamente se necesita corazón, nada más. Y muchas ganas, eso sí. Bueno, muchísimas gracias y chao a todos los del barrio. Chao. Chao.